El día de hoy vamos a hacer colada morada, así que usted me va a enseñar. Bueno familia, vamos a cocinar la ciruela, va a licuar la mora. Ah, ya quedó así el... Las ciruelas. Chicos, ahora es que le vamos a colocar el último ingrediente, que son las frutas que ya están endulzadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? El día de hoy les cuento que estoy en la tierrita del Poli, en Loja. En la casa de los abuelitos del Poli venimos de visita, ya que es feriado y aprovechamos las vacaciones que tenemos. Y bueno, ustedes saben que estamos en el día de difuntos, está la moda de la colada morada. Entonces hoy voy a hacer morada, pero obviamente lo voy a hacer con la mami del Poli, ya que me encuentra acá. Y también me llamó mucho la atención porque el Poli había dicho que aquí hacen la colada morada súper diferente. Y obviamente quiero saber cómo es, cómo se hace, para algún momento hacerle también al Poli. A futuro, no tener la sazón de la mami del Poli, para que no se vaya como otra, se quede conmigo. Así que vamos a invitarle a la mami, aquí está doña Holguita, la sueguita más querida de Ecuador. ¿Cómo ha estado? Cuénteme usted. Yo muy bien, Meli. Muy contenta, muy feliz. Bueno, usted me va a enseñar su sazón para cocinarle en algún momento al Poli. Porque me imagino que a él le gusta la sazón que usted hace, entonces tengo que aprender. Entonces el día de hoy vamos a hacer colada morada, así que usted me va a enseñar. Ya, Meli. Espero que me tenga paciencia nomás. Así que ya les voy a enseñar los ingredientes y todo lo que vamos a hacer paso a paso. Sigan viendo el video. Y bueno familia, aquí están los ingredientes. Aquí están las ciruelas o los ovos, como le dicen en ciertas partes de Ecuador. Obviamente está la harina morada, la panela para endulzar. En este momento vamos a utilizar panela porque obviamente aquí también a la familia del Poli no le gusta el azúcar. Mucho azúcar blanca en la azúcar morena, sino que utilizan más la panela. Además aquí están las maracuyá. Oigan, son diferentes las maracuyá. Y aquí me doy cuenta porque para la costa son como amarillas. Aquí son como que medias rojitas, me llama mucho la atención esto. Obviamente aquí está la canela. Falta el clavo de olor, pimienta de olor. Ahora obviamente por cuestiones de tiempo ya está hirviendo el agua con el clavo de olor y pimienta de olor. Aquí está la piña que hay que cocinarlo con cáscara. Por acá está la naranjilla y la mora. La mora, el mortiño. Obviamente aquí faltan más frutas, pero ustedes saben, igual se le puede poner babaco, frutilla y todo eso. Bueno, aquí lo que mi suegrita había hecho ya adelantado para ahorrar tiempo es que hizo aquí ya lo picó, lo puso acá y ya lo endulzó. Aquí está el babaco, las fresas. No me acuerdo cuál más está. Creo que también va el durazno. Bueno, todas las frutas que ustedes desean ponerle en sí, entonces por eso ya está acá, venga ponchelo. Están pasadas en aniva. ¿Cómo le dice? Venga, mejor que me explique usted porque usted es la que... A ver. ¿Qué es esto? Aquí está la piña pasada en aniva, las uvas pasadas en aniva el día para que estén en azúcar. Usted le pica la piña bien finita y le pone en una olla o una paila con azúcar o panela. Y ahí le deja que esté en esa miel que como que se cocine pues y ahí lo tiene. O sea, ¿esto está cocinado ya? Ah, ya. La uva igual, aquí está la uva, aquí está la piña, ahí está la frutilla, el babaco pasada en aniva el día, en miel se puede decir. Ah, ya. Por eso usted hace ya las... Con tiempo. Cocina las especies y lo cierne y después lo va agregando esto en la olla, ya poniendo la harina, la panela y a la hora que ya casi esté para sacar la olla, todo se le pone esto porque eso ya está listo. Ah, ya, vea, es para, ¿cómo se le puede decir? Darle más sabor sería como que a la colada morada. Entonces es algo que también es un secreto, ¿no? Quizás acá de Loja. Ah, entonces ahora sí vamos a empezar. Igual quiero recalcar es que ustedes pueden elegir la fruta que ustedes desean ponerle porque hay gente que no le gusta la ciruela, hay gente que no le gusta la maracuyá o no le gustan otros tipos de frutas, ¿no? También depende de eso. Ya ustedes vean lo que quiera fruta ponerla. Nosotros vamos a poner las esas acá, así que ahora sí empecemos. Bueno, familia, vamos a cocinar la ciruela. Aquí está, ya va a licuar la mora. El mortillo no va a licuar también. Ahí, ya que ya está, ya. Aquí está todo el, este, ¿cómo es? La canela, le pusimos este, eso. Los condimentos. Le pusimos hierba a Luisa. Es la ñaña del poli, les presento. Pero ya está, ya tiene lo suyo y su guagua, así que prohibido. Miren, así va quedando, estamos ya, está hirviendo ya, vean. La piña, la canela, clave de olor, este, pimenta de olor. Ahí está, aquí ya después cernirlo. Y aquí está el poli también de producción. Y bueno, este no más que esperar. Chicos, aquí vamos por la maracuyá, ya también lo licuó y también lo está haciendo, lo está sirviendo. Aquí está la ñaña del poli, vean. Está el guagua, les presento al guaguita. De aquí en unos meses ya está grandota. Chicos, vamos a poner la harina morada. Ah, ya quedó así el... Los ojos. Los ciruelas. Ya están cernidas, ya le sacamos la pepa, la cáscara, todo. Familia, ya estamos colocando, este, bueno, ya se colocó la harina morada. Ya está ahí, no se ve mucho por el humito. Pero aquí ya le vamos a poner lo demás. Y la maracuyá, la mora, la ciruela. Así que voy a traer el humo, me hace llorar. Pero bueno, vamos a ver lo que falta para que le ponga la cola. Chicos, ahora sí le vamos a colocar el último ingrediente, que son las frutas que ya están endulzadas. ¿Qué tal? Chicos, ahora sí le vamos a poner lo que va a hacer. ¿Qué tal? Vamos a vender, ¿qué tal? Vamos a vender a $2.50 con tarrina y litro yen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo es natural a la leña. No sé cómo se está sacrificando en el humo. Chicos, ya está listo, ya está preparado la colada morada. Bueno, voy a probar ahora sí, bien. Voy a ver qué tal. Está la sazón de mi suegrita y de aquí de la sazón de loa. Ahí ya está sentado. Ponchala, ponchala. Ponchala. Salude, salude. Ahí está. Ahí está, mi suegrita y el otro día. Así que. No, está bueno. Está rico. Siento que lo ha hecho súper naturalito. Ahí está. ¿Tú qué puedes hacer respecto? 100 de 100, no 10 de 100. 100 de 100. Merele, se siente en casa. Que se le cae el EGUS. No sé, yo respeto bastante la manera como la preparan. Porque considero que cada quien tiene como que su sazón. Cada persona como que le mete su ingrediente más. Como decir, bueno, a mí me gusta esto y por eso le pongo esto. Yo lo hago así porque me gusta así. Pero igual es rico. O sea, la mayoría de las coladas que yo he probado, igual la que hace la mamá de ella también. Sí, es rico. Así que ya, pues chicos. Este es en sí la forma que hace igual la mami del poli. Igual, esta es la forma que lo hacen quizás aquí en Loja. Bueno, ustedes ya digan cómo ustedes lo hacen, cómo lo preparan, qué ingredientes ponen, ponen. Aquí abajito del video. Así que nos vemos. Igual voy a agradecer a la mami del poli por enseñarme. Así que me voy a despedir con tu mami, no contigo. Así que digamos chao, suegrita. Chao. Chao, cuídense.